La oración litúrgica Todas las semanas en el credo, decimos la comunión de los santos, una misteriosa unión a través de la unión que cada uno por el bautismo ha experimentado con Cristo. San Pablo define esa unión con la palabra injertar, hemos sido injertados en Cristo de tal manera que todos formamos un solo cuerpo, eso lo explica siempre muy bien San Pablo y que describe la realidad por la cual estamos todos unidos en esa comunión de los santos que hace que formemos un solo cuerpo. Entonces, yo puedo rezar, pero en la oración litúrgica es cuando la iglesia reza, cuando la esposa de Cristo ora. En unión de todos sus miembros, como un solo cuerpo, la esposa se entrega a su esposo, que es Jesucristo. Y la esposa y el esposo se ofrecen al Padre. Y esa acción es de la iglesia, como cuerpo, como unidad, como familia, en la comunión de los santos, da una importancia, hace que nuestra oración se multiplique por infinito. Porque ahora es la esposa junto con el esposo, es la oración de Cristo lo que está sucediendo cuando yo rezo en la liturgia. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo hacer oraciones muy bonitas, podemos hacer aquí una adoración maravillosa con una custodia gigante, fantástico. Vamos a hacer alabanzas con unas canciones increíbles, que todo el mundo salte, baile, maravilloso. Pero la liturgia es la iglesia misma, la esposa de Jesucristo. Ya no somos cada uno personalmente, sino que es la esposa del Señor, la que unida a su Señor se entrega, se ofrecen al Padre. Eso cambia por completo todo. La oración en la liturgia es esencialmente distinta. Ya no hay un yo, somos nosotros. El sacerdote lo dice desde el principio, Señor esté con vosotros. Porque ya no hay individualidad, estamos todos unidos. Juan Pablo II explicaba, decía, ¿qué es la liturgia, sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven? ¿Qué es la liturgia, sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? Continuaba, la liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres de Cristo con su iglesia. Estamos unidos en Cristo, unidos con Él, unidos entre nosotros. Y por eso la oración que hacemos cambia por completo, porque al estar unida, al hacerla con Jesucristo, en unión con Cristo, trasciende el espacio, de tal manera que en la oración de la liturgia, en la misa, igual que en un bautismo, estamos unidos a los hombres de todos los lugares de la tierra. Yo puedo pedir perfectamente en comunión con mis hermanos en Croacia, o en Ucrania, o en China, o en Rusia, o donde sea. Trasciende el espacio. De hecho, la oración litúrgica la hacemos en comunión con las almas del purgatorio, por las que ofrecemos la misa tantas veces, y con las almas del cielo, con las cuales nos unimos, con los ángeles y los santos y los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Estamos unidos con ellos. Y la oración en la liturgia trasciende también el tiempo, que me permite perfectamente orar con mis hermanos de todos los lugares, en todos los tiempos, en todos los momentos del mundo. Yo estoy unido a todos los sacerdotes en misa que han celebrado aquí desde hace 500 años. Con todos mis hermanos que han profesado la fe desde la primera generación de los apóstoles hasta el final de los tiempos. Y precisamente porque trasciende el tiempo, realmente estamos unidos a Jesucristo en el momento de los misterios que celebramos. De la misa se dice que es un memorial. Memorial no es lo mismo que recuerdo. Los protestantes sí tienen esa doctrina o esa creencia. Ellos piensan que en la celebración de los servicios religiosos se hace una memoria, se hace un recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena. La iglesia dice que no. La iglesia católica sostiene que no es un recuerdo, es un memorial. Y un memorial es la actualización en el presente de lo que sucedió entonces. Es como si me metiera en una especie de túnel del tiempo y por la unión con Jesucristo, que es Hijo de Dios y por tanto es eterno, yo puedo estar verdaderamente unido y conectado con lo que estaba pasando en la última cena y al mismo tiempo lo que estaba pasando en el Calvario. Pero además, con Cristo resucitado. Por eso hay alegría en la misa, aun pesar de ser la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Porque es la renovación del sacrificio de la cruz con Cristo resucitado, triunfante, vivo. También, precisamente, porque es la unión con Cristo, es la oración hecha del cuerpo de Cristo en unión con su cabeza, de la esposa con su esposo. Es una oración que es eficaz. Hay una dimensión vertical, realmente hay un descendimiento de la gracia de Dios a nosotros. independientemente de nuestras disposiciones, de lo bonito que sea, de lo bien que predica el cura, de la preciosidad que sea la Iglesia o de cómo se oiga. O sea, da lo mismo, da lo mismo. Se llama, eso en la teología católica, se llama ex opere operato. Significa por la misma fuerza de la acción. Por la fuerza misma de la acción, la acción, la liturgia, es transformadora. Eso es muy bonito. Y explica la razón por la que vamos a misa todos los días, la razón por la que una misa en un pueblecito, de cuatro habitantes, de un sacerdote anciano, con una señora, pues eso es infinito, es valiosísimo. También explica a veces la razón, porque a veces en la Iglesia católica descuidamos un poco las cosas más estéticas, a veces la luz o la forma de la predicación o la megafonía o la música, a veces lo hemos descuidado un poquito, porque para nosotros no es lo esencial, ni mucho menos. Podrían ser las canciones horribles, el cura ser un pesado, hacer un frío terrible y que no se viera nada. Jesucristo desciende. Y eso ya es todo. Es eficaz por su propia fuerza, la oración de la liturgia. Por eso que es oración con Cristo, es siempre un misterio. Es siempre un misterio. Y esta dimensión de misterio es preciosa, porque una de las mentiras o de los engaños que ha sembrado en nuestra cabeza la autosuficiencia del hombre post-cristiano es la idea de que tenemos que entenderlo todo. ¿Y por qué tienes que entenderlo todo? ¿Es que yo no entiendo la misa? Pues claro que no. Bienvenido al club. Aquí la misa no la entiende nadie. Nadie. Y el cura es el que menos la entiende. Porque está más cerca y ves de una manera más sobrecogedora el misterio. Yo sé que nunca voy a entender la misa. No aspiro a entenderla. Aspiro a entrar en un misterio. En un misterio. Esto antiguamente se percibía muy bien cuando la misa era en latín y era de espaldas, porque entonces no entendías nada. No entendías ni la materialidad de las palabras. Ahora se aproxima un poquito más la liturgia. Sacerdote se da la vuelta. Se dice en la lengua vernácula. Perfecto. Y eso facilita a veces como una cierta comprensión. Pero pensar que yo tengo que comprenderlo es tratar de meter a Dios en mi cabeza. Si es la oración de Jesucristo, que sepas que no la vas a entender. No pasa nada. Relájate. Como es oración de la iglesia entera, la liturgia, y no es oración tuya o mía, entonces estamos sometidos a una disciplina. Y en esa disciplina no hay autonomía. No hay capacidad de decisión, salvo la que la iglesia en su disciplina otorgue. Hay cosas que sí. Yo puedo decir un saludo, o puedo decir otro, o puedo decir otro. A veces tengo dos fórmulas, tres fórmulas, cuatro fórmulas para elegir. No puedo saltármelas. No puedo utilizar mis palabras. No puedo ponerme del color que yo quiera. Estoy sometido a disciplina, porque es la iglesia entera. ¿Entendéis? Como es la iglesia entera, la que celebra, el pueblo también está sometido a disciplina. Yo puedo querer decir por Jesucristo nuestro Señor y responder así sea. Pues fantástico, pero eso es una desobediencia, ¿sabes? Porque no se responde así sea, se responde amén. Y hay una razón para eso. Y hay un principio de unidad. Ay, es que a mí me gusta más estar de rodillas toda la misa. Pues no. Cuando escuchamos, estamos sentados. Cuando oramos, estamos de pie. Cuando adoramos, estamos de rodillas. Después de comulgar, tengo que estar de rodillas o sentado, lo que quieras. De pie no tienes que estar. Ahora mira a ver lo que puedes hacer. Pero hay un principio de unidad. Es la iglesia entera. No puedo hacer lo que me dé la gana. Por eso, yo os insisto tanto en el tema de llegar, por ejemplo, pronto, para no romper la unidad de la iglesia. Por eso hay que tener cuidado con los móviles, por supuesto, silenciarlos. Me parece que es una falta de respeto grave coger el teléfono en misa. También otras cosas, otras distracciones que podamos hacer. Hay que ser muy delicados, porque, pues, ¿por qué la iglesia, la esposa de Jesucristo, se está entregando? Y estamos sometidos a unidad y a obediencia. Y es muy bonito que sea así. Porque es oración litúrgica, porque es el cuerpo de Cristo, que con su cabeza, la esposa, que con su esposo, se ofrecen al Padre. La iglesia utiliza sus mejores galas. Hoy he comido en casa de mis padres con dos sacerdotes. Los sacerdotes ya, pues, que me han acompañado mucho, que son muy importantes en mi vida. Mis padres están muy agradecidos. Pues querían y nos ha costado como un par de años ponernos de acuerdo. Y por fin hoy hemos comido, ¿no? Entonces, como hoy venían a comer, pues, mi madre ha sacado la vajilla inglesa. No hemos comido en la cocina, sino en el salón. Y además, antes hemos tomado el aperitivo, no sé qué, todo así. Todo está impresionante, perfecto, puesto, maravilloso. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, la iglesia se sirve de sus mejores galas. Extrae de su patrimonio, extrae de su patrimonio, de lo que atesora de los siglos, lo más valioso, en forma de oraciones, en forma de textos antiquísimos, en forma de posturas, también de materiales, de oro, de plata, de ornamentos, porque es muy valioso. No es que sea lo más práctico, porque hay veces que las oraciones muy antiguas no se entienden bien. Tampoco es necesario. Lo importante, es más importante a veces la tradición y el peso que tienen esas palabras, que a lo mejor tienen mil setecientos, mil ochocientos, dos mil años de historia, al hecho de que la entendamos nosotros. Me hizo ilusión el otro día, celebrábamos anteayer las temporas de acción de gracias y cuando llegaba el momento de las peticiones, en rojo, que son las rúbricas, lo que no se lee, pero el sacerdote tiene que tener en cuenta, ponía formulario adaptado de la liturgia de Santiago de Jerusalén y estaban las peticiones. Vosotros no os enterasteis que eran esas, pero sí eran esas. O sea que estábamos leyendo las peticiones que se rezaban con Santiago el menor obispo, primer obispo de Jerusalén. Sí, fíjate, qué precioso, ¿no? Cuando la iglesia reza y utiliza la pregada eucarística primera, el caron romano, que ha sido desde el concilio de Trento obligatorio en toda la iglesia, estamos utilizando fórmulas que arrancan de la liturgia de San Hipólito del siglo séptimo. Bueno, perdón, del siglo séptimo de San Hipólito es el caron segundo del año 215. Cuando utilizamos la pregada eucarística cuarta, que es la que vamos a utilizar hoy, que es un poco distinta, utilizamos los textos de la liturgia alejandrina, que tiene su origen en San Marcos, obispo de Alejandrina, y que es los textos que utilizan nuestros hermanos católicos, coptos, siríacos, etíopes, es decir, que tenemos como, estamos usando cosas que son tremendamente antiguas, preciosas, que ha sido como acrisolado a lo largo de los siglos, porque al principio las oraciones se iban componiendo, prácticamente se improvisaban, pero rápidamente se empezó a decir, hay que hacerlo de esta manera, de esta otra, mira, esto lo hizo tal, pues yo también lo utilizo, como las, por ejemplo, en la liturgia del matrimonio, que es precioso, la bendición nupcial, que son oraciones que vienen del siglo I, del siglo II. Bueno, precisamente porque es la esposa la que reza con Cristo, muchas veces la iglesia no se atreve a utilizar palabras propias, y entonces extrae, busca, escruta la Sagrada Escritura para utilizar las palabras inspiradas, porque parece que son mejores que las nuestras, mi oración está bien, Jesús te va a enseñar como yo, pues bonito, pero es que el Padre nuestro salió del corazón de Cristo, y yo puedo decir bendita sea tu pureza, y eternamente lo sé, es una oración preciosa, pero es que el Ave María son palabras del Arcángel San Gabriel, y luego palabras de Isabel a su prima, eso es otro nivel, y entonces por eso la misa y la liturgia está absolutamente plagada de expresiones que son la Biblia, todo, desde el Señor esté como nosotros y con tu espíritu, que eso es San Pablo, una de las cartas de San Pablo, por Cristo con él y en él, no soy digno de que entres en mi casa, gloria a ti Señor Jesús, bendito seas por siempre Señor, casi todo lo que decimos son palabras de la Biblia, es precioso, hay un libro interesante de Scott y Kimberly Hahn, que es una pareja que era, él era pastor protestante, hizo un camino de conversión a la Iglesia Católica y ya un poquito después escribieron el testimonio en ese libro, Roma, Dulce Hogar, y él cuenta la primera vez que fue a misa, protestante todavía, pero con muchas inquietudes en su corazón, y él dice, entraban y hacían una genuflexión y se arrodillaban para rezar, dice él, me impresionó su sencilla y sincera devoción, sonó una campanilla y el sacerdote caminó hacia el altar, yo me quedé sentado, dudando aún si debía arrodillarme o no, como evangélico calvinista me habían enseñado que la misa católica era un sacrilegio, el más grande que el hombre podía cometer, inmolar a Cristo otra vez, así que no sabía qué hacer, observaba y escuchaba atentamente a medida que las lecturas, las oraciones, las respuestas tan impregnadas de la escritura convertían la Biblia en algo vivo, me venían ganas de interrumpir la misa para decir, mira, esa frase es de Isaías, el canto es de los salmos, caramba, ahí tienen otro profeta en la plegaria, encontré muchos elementos de la antigua liturgia judía que yo había estudiado tan intensamente, entonces de repente comprendí que este es el lugar de la Biblia, que este es el ambiente en el que esa preciosa herencia de familia debe ser leída, proclamada y explicada. Luego, pasamos a la liturgia eucarística, donde todas mis afirmaciones sobre la alianza hallaban su lugar, hubiera querido interrumpir cada parte y gritar, eh, ¿queréis que os explique lo que está pasando desde el punto de vista de la escritura? Es fantástico. Y es realmente fantástico lo que sucede en la liturgia. Por eso, cuando hablamos de oración litúrgica, dos cosas, deciros dos cosas. Pero primero, toda esta introducción que es una especie de, decir, oye, abre los ojos y date cuenta que estás jugando en primera división, que estás en una liga distinta, que estás ante un misterio que nos sobrepasa y no te acostumbres, no te acostumbres. Pero luego lo segundo, los textos de la misa creo que se pueden leer, que se deben leer, que se pueden rezar, que se deben rezar, que deberíamos tener misales en las manos y que sería precioso que un día cogieras y dijeras, oye, voy a coger el canon primero o este prefacio o esta oración que ha dicho el sacerdote y me la apunto y la busco en mi móvil o en el misal y voy a hacer oración con este texto porque enriquecería muchísimo nuestra oración. Por eso, la oración litúrgica es aprender a rezar en la liturgia y hacer de la liturgia escuela de nuestra oración personal. Bueno, pues le pedimos a la Virgen María que nos ayude a participar con mucha alegría, con mucha devoción, con mucho asombro en este misterio tan grande que es Jesucristo el esposo con su esposa ofreciéndose al Padre. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!